En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida, por MSA Radio, resonando con el alma. Hola a todos los auditores, doctores, gusto nuevamente saludarlos. Y bueno, la verdad es que hoy tengo el placer, el honor nuevamente de tener un gran invitado, que afortunadamente ha estado otros años, viene a Chile, viene de Colombia. Vamos a conversar hoy día con el doctor Jorge Carvajal. Posiblemente muchas personas lo conocen. El doctor Jorge Carvajal es médico cirujano de la Universidad de Antuquía, en Colombia. Es pionero de la Universidad de la Medicina Bionergética, es fundador de la Medicina Cinergética, docente, inventor, escritor, conferencista y muchas más cosas que creo que no le gusta mucho a Jorge que le digan. Es el creador de Vía Vida, sociedad destinada a la investigación, la asistencia y la docencia que constituye la plataforma para la expansión mundial de esta nueva forma de la medicina. Se dedica ya hace muchos años a la investigación y al desarrollo de terapias que encuadrará en el ámbito de la bioenergética. Sus estudios sobre las nuevas medicinas dan la vuelta al mundo entero, pero por encima de todo, él es un hombre de mucha fe en el ser humano, trabaja en el desarrollo humano y en la nueva medicina. Algunas de sus publicaciones, contextos de sinergética y láser y sinergética, por los caminos de la bioenergética, medicina con alma, para volver a nacer y el arte de ser uno mismo. Bueno, también viene como siempre trabajando con la Fundación Pindal, a cual agradezco a Claudio también el darnos la oportunidad de estar con Jorge. Así que bienvenido Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, es un gran placer y honor. Bueno, es un placer para mí, sobre todo que me acabo de tomar o de comer un caldito de congrio y me sentí chileno, además como poeta, llevé al corazón a Neruda. Eso es lo importante, lo demás es lo de menos, lo que podemos disfrutar en cada momento, en cada país. Como siempre tú viajando por todo el mundo, ¿no? Pues todo el mundo comienza en uno y termina en uno, ¿no? Simplemente hace un viaje a través de sí mismo y a lo demás lo llama el paisaje, los países, pero todos los países son interiores y las culturas son interiores. ¿Cómo estás tú? ¿Se te ve súper bien? Yo me siento muy bien, no sé que esté muy mal, pero lo importante es cómo nos sentimos, me siento muy bien y muy contento, sobre todo muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Un placer, pues. Voy a partir con algo que planteaste en el programa anterior, que fue lo siguiente, dice, uno tiene más obligación en la vida que ser feliz, porque venimos a ser felices, pero uno mismo y quien atenta contra la felicidad, hay que restaurar la confianza en nosotros, salir del mundo de la dependencia. Nadie vino a jubilarse, nadie vino a vivir para el placer, el poder o los sentidos. Nosotros vinimos a tener el poder de ser, el placer de ser, el sentido de ser, y cuando recuperamos el sentido de ser, lo que somos, únicos, originales, irrepetibles, entonces podemos ser felices. La pregunta, ¿de qué forma uno mismo atenta contra la propia felicidad? Pues, tratando de parecerse a todo lo demás, compitiendo y no siendo la propia competencia, tratando de ser perfecto y saber que ya uno es más que perfecto porque es insuperable cuando uno es uno. No aceptándose, no reconociéndose, no amándose, maltratándose, quedándose congelado en el pasado, culpándose, no perdonándose, no habitando en el presente, no sintiendo la presencia, el momento, el ahora y aquí los momentos mágicos de la vida, no disfrutando de la mirada, el cariño, el abrazo, el momento irrepetible del encuentro, y de esa manera somos infelices, mejor dicho, somos infelices cuando nos quedamos congelados en los condicionamientos del pasado o cuando nos atrapamos en las expectativas del futuro, entonces somos prisioneros porque no vivimos en presentes. Cuando uno está en presente, habita en la presencia, está contento, está contenido en uno mismo, ¿sí? Y ese es el arte de vivir, estar contento. Cuando uno está contento y está en uno, pues no está fuera de sí, y cuando no estamos fuera de sí, somos lo que, fuera de nosotros, somos lo que somos, somos nosotros. Así que la invitación es muy sencilla, ser felices, es ser lo que somos, ni más ni menos, es ser nosotros. A vivir. A vivir, a vivir, sí. La vida es una gran corriente y nada más. O te sales de la corriente a las orillas o te conviertes en esa corriente. Es profunda, es vertiginosa. Podemos verla como peligrosa, tal vez es una corriente que va a una gran velocidad, pero la máxima velocidad es la máxima quietud. Es decir, cuando nos convertimos en esa corriente, estamos quietos, estamos en silencio, estamos en nosotros, a pesar de que el mundo se mueva vertiginosamente. Es una rueda que gira, y si estás en el centro de la rueda, estás en la quietud. O en el centro del huracán. Ajá. En el centro del huracán dicen que está ahí, está la quietud también. En el ojo del huracán. En el ojo del huracán, exactamente. Es el único lugar donde ves el mundo real, es el ojo del huracán. En la periferia lo vas a ver turbulento, y vas a sentir un mundo oscuro. Pero en el centro vas a saber que todo ese mundo oscuro, toda esa sombra tenía sentido, y el sentido es tu propia luz, porque estás dentro de ti, en el centro. Y tú que eres un viajero del mundo, un observador también, piensas que con todas las transformaciones que hoy se están produciendo, ¿hay un proceso de mayor iluminación de los seres humanos? Eso es una maravilla, sí, es una maravilla. Claro, el mundo nos muele, sale, perdónenme la expresión, la mierda, a flote, sí. Se develan todas las contaminaciones, todas las corrupciones. Pasa una corriente, y esa creciente, esa corriente, lava todo el lodo del fondo y las apariencias. El agua se revuelve, vemos oscuro, pero ese es un momento de depuración maravilloso, en que se disuelven las fronteras, nacemos a una nueva economía, a una nueva visión de nosotros. Entonces, lo que está pasando, a pesar de la crisis, o tal vez por la crisis misma, es algo maravilloso. Si no reconocemos nuestra sombra, no vamos a poder revelar nuestra propia luz. O sea, estamos viviendo un periodo único. Único. Es único y feliz. Yo me felicito de estar vivo en este momento, porque estamos en un vórtice caótico, en un punto crucial, un punto de emergencia, a una nueva cultura, a una nueva humanidad. A lo mejor retrocedamos, pero yo estoy convencido de que vamos a ascender. Es decir, que desde este caos sensible vamos a poder emerger a una nueva humanidad, a una nueva manera de ser humanos, de ser papás, mamás, de relacionarnos, de disfrutar, a un modo de ser aprendices, de ser humildes, de ser sencillos, de desnudarnos, de ser lo que somos, y desde la piel desnuda, abrazarnos, conjugarnos, comprometernos, y avanzar en esta corriente de humanización que comenzó hace millones de años, pero ahora estamos en la cresta de la ola de la evolución, y desde ahí vamos a emerger seguramente a un nuevo orbital de la conciencia. Estamos con el doctor Jorge Carvajal, aquí en Conversando Positivo, junto a Oscar Cáceres y Cinta Ordoñez también. Jorge, te pregunté antes de iniciar si tú conocías a Enrique Corvera, que estuvo con nosotros aquí en el programa también. Bueno, no solamente él, si no, muchas personas hoy día están hablando del concepto de la unidad, ¿no?, que somos unidad. Tú podrías profundizar un poco más para todas las amigas, amigos, doctores, ¿qué es lo que hay detrás del concepto de unidad? A ver, el concepto de unidad es paradójicamente el de la diversidad, no hay unidad sin diversidad, sin reconocimiento de todo lo otro, de todos los otros, sin salir de los antiguos dogmas y fundamentalismos, sin reconocer todas las otras culturas, sin saber que nosotros cabalgamos sobre el mundo de la ciencia y también de la conciencia, que una ciencia sin conciencia pues no tiene sentido. Sin reconocer que lo masculino y lo femenino son integrales y son complementarios, el yin, el yang, la sombra y la luz, sin reconocer la unidad de la diversidad, no vamos a poder llegar a esa unidiversidad, eso que nos hace diversos, que nos hace distintos, que nos hace complementarios y que nos permite formar una unidad, ¿no? La unidad no la tienes tú, ni el otro, ni los teólogos, ningún visionario, ningún filósofo. La unidad está hecha de todas las pequeñas verdades, que cuando son pequeñitas son dogmas, pero que cuando se unen se convierten en una verdad mayor, es la verdad nuestra, es la de nosotros, es la de todos y eso significa descodificar el mundo, salir más allá del mundo de las cantidades, de lo cuantitativo, entrar en el mundo profundo, en el mundo significativo, que es el mundo de la cualidad que está más allá de la apariencia. Yo lo llamo el mundo de la esencia o el mundo del alma o el mundo de ese hilo conductor que nos integra a todos y que revela que somos gotas de un solo océano, ¿sí? La unidad no es la gota, pero cuando la gota cae al océano y se convierte en él, la gota no es una gota, sino que tiene el potencial de todo el océano. Cuando tú te integras a tu verdadera humanidad, tú tienes el potencial de lo humano, no simplemente el potencial de tu genoma o tu herencia o tu particular individualidad, sino que tienes el potencial de esa gran corriente de la vida. Yo digo que la unidad es simplemente la dirección de la fusión, ¿sí? Toda la materia se dirige hacia la fisión, hacia la desintegración, las galaxias se alejan unas de otras, eso es la ley de la entropía, vamos hacia el desorden desde el punto de vista de la materia y la energía, pero desde el punto de vista de la conciencia vamos hacia estados mayor de unión, de fusión, de integración, de moleculización, de humanización y eso es lo que llamamos la unidad. Bueno, la unidad no es algo establecido, es una conquista permanente y esa conquista permanente nos permite ser más libres, quiere decir que mientras más íntegro eres más libre, mientras más unido a todo lo otro eres más libre, mientras más interdependencia hay mayor libertad, ¿sí? La libertad no es independencia, es interdependencia, esa interdependencia es conciencia de que tú estás conectado con todos los otros y con todo lo otro y además es una plena afirmación de tu particular individualidad. Así que la unidad en términos humanos desemboca en algo maravilloso que para mí es la unicidad, es decir, cuando tú eres único realizas la unidad y en ese momento te haces consciente de que eres necesario a la unidad porque no hay dos personas como tú en el universo, porque no hay dos huellas digitales idénticas, porque no hay dos procesos psíquicos iguales y esa unicidad significa que yo, tú, todos los otros son exactamente la nota que necesita todo el universo para ser completo, para ser íntegro. Así que la unidad pasa por la individualidad, esa es la gran paradoja y la individualidad es tu unicidad. Si te sabes único realizas tu integridad, no tienes que ser como nadie. No hay que competir, no. Eres como tú, eres tu propia competencia y nada más. Jorge, perdón, maestro. Sí, por supuesto. Es que me llama la atención porque me queda la sensación al escucharte de que uno tiene como que sintonizarse con esta nueva conciencia y mi pregunta va en la siguiente dirección. ¿Existe alguna relación entre la salud y este sintonizarse y además la enfermedad con el estar fuera de esta sintonía con esta conciencia superior? A ver, no. La conciencia superior es la inferior, está en todas tus moléculas, así que no tienes que hacer nada más que ser. Esa es nuestra propuesta. Y obviamente ser significa integrarse, alcanzar la unidad y la integridad o la unidad es lo que nosotros llamamos salud. Para mí salud no es otra cosa que integridad. Pero integridad no solo es una unidad externa, no es sumarse a una nueva concepción. La integridad es, ante todo, honestidad. Claro que eso es muy importante, eso es un agente de la salud. Y honestidad es transparencia, dejar pasar tu luz, la luz de tu verdad, es conquistar tu verdad. Transparencia es coherencia, que es una palabra crítica, y la coherencia es la unidad sincrónica o armónica entre tu pensar, tu sentir y tu actuar. Porque tu actuar es físico, actúas a través de tu cuerpo físico, pero tu sentir es emocional y tu pensar realmente va más allá de los límites de tu cuerpo. En el momento en que tú vayas en una dirección, en el momento en que alinees tu vida, en el momento en que no haya la esquizofrenia, la lucha interior entre el que piensa de un modo, actúa de otro modo y siente de otra manera, en ese momento en que hay una unificación de la persona, no me importa en torno de qué, porque siempre va a ser internamente, en ese momento nosotros tenemos salud. Así que la salud es física, es emocional, es mental, involucra todas esas dimensiones de la conciencia y obviamente también es social. Yo lo digo de una manera muy simple, cuando somos honestos, coherentes, transparentes, estamos conquistando un nivel de integridad y un nivel de salud mayor. La deshonestidad crea fricciones interiores, claro, porque es que tú te tienes que confrontar con tu propia conciencia y eso genera estrés y genera fricción. La causa mayor de enfermedad es el estrés, claro que hay la inflamación y los problemas inmunes, todo esto, pero es el estrés. Pero el estrés no es porque te dejó el bus esta mañana o porque te levantaste tarde para desayunar a tiempo, no. El estrés es aquel que produce no estar bien dentro de ti, no estar bien contigo mismo, es esa fricción interior que de día y de noche te crea la fricción y te hace ser infeliz. Pero esa infelicidad no solo es psíquica, sino que se manifiesta en tu sistema inmune, en tu sistema hormonal, hormonal, en tus neuropéptidos, en tus neurotransmisores, en tu red mente-cuerpo, en la red de receptores neuropéptidos, es decir, que eso se profundiza en una cascada que va hasta el nivel molecular. Así que esto es muy sencillo, ¿no? La primera norma de la salud es que tú te encuentres contigo. Uno no encuentra la salud afuera, uno encuentra la salud adentro cuando uno se encuentra con uno, genuinamente. Eso es el encuentro interior. Perdón, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Qué pasaría con los niños, entonces? Porque si un niño se enferma, de repente no tiene la conciencia como un adulto, tal vez de hacer este trabajo de, no sé, de integrar toda esta diversidad. Cuando un niño se enferma, ¿qué es lo que está reflejando? O cuando un geranio se enferma. También los geranios les dan cáncer y se enferman, ¿sí? Y también los metales se oxidan y se fatigan. Podemos llamarlo una enfermedad del metal. Aquí es una cosa, la enfermedad es un hecho en la naturaleza. No es porque seamos humanos o porque seamos perfectos o imperfectos que nos vamos a enfermar. Es una ley de la naturaleza. Y como ley de la naturaleza representa una fricción, estamos creciendo en ese sentido, ¿sí? Así que cuando un niño se enferma, no solo es el niño, sino que es su contexto. Cuando yo respiro aire contaminado, pues obviamente no son mis fulmones, sino el aire contaminado que respiro. Y los niños respiran en la atmósfera de sus relaciones, en la atmósfera de sus padres. Además, tienen algo que no podemos desconocer, que es su genoma, es su biología, es su cuerpo físico. Eso también incide. Yo estoy hablando de algo que es multicausal. No solo son las emociones, no solo son los pensamientos, es también la biología, es nuestra naturaleza, es también el contexto en lo que vivimos. Si yo voy a tratar a un niño y lo trato al margen de la relación entre papá y mamá, me voy a equivocar porque es que él respira esa atmósfera emocional. Mira, un niño recién nacido, si tiene hipoxia, va a tener muchos trastornos y le falta oxígeno. Pero si le falta amor, es exactamente igual a que le hubiera faltado oxígeno. O sea que ambas cosas están relacionadas, no podemos desligarlas. Jorge, estamos con el doctor Jorge Carvajal aquí aprovechando su presencia, a la cual le agradecemos nuevamente. Tú planteabas respecto a la bioenergética, es aquella medicina que deja de ver al hombre como un fósil molecular y comienza a observarlo como un ser de luz. ¿Podrías profundizar un poco más en la bioenergética? A ver, cuando me dicen que es la bioenergética, usted es el creador. Dicen, yo no soy creador de nada, yo soy papá y soy abuelo. Y disfruto la vida y además gozo tomando un caldito de congrio. O por lo menos que recordó los conceptos. Sí, eso es importante porque yo le quito dramatismo y trascendentalismo a eso, sí. Primero y en segundo lugar es el misterio de la vida, es el misterio del observador. Sí, nada más y nada menos, ¿dónde estamos? Si yo como observador miro por tu lunar, te voy a ver oscuro, pero si tomo un poquito de distancia, digo, y ese lunar que tienes en la boquita, cielito lindo, y a lo mejor te canto y me enamoro. Eso depende de la distancia y nada más. A la correcta distancia yo puedo ver la realidad, la integridad. Pero si yo te veo de muy cerca, soy miope, sí, y soy materialista. Y si te veo desde muy lejos, soy hipermétrope, soy idealista. Ambas son dos grandes confusiones, ni tan idealista ni tan materialista. Podemos ver el mundo total, el mundo íntegro, el mundo real. Quiere decir que frecuentemente nosotros como médicos vemos el mundo de las moléculas. Y es un mundo maravilloso. A mí sí que me encantan las moléculas. Y mirar por el microscopio y describir la biología molecular. Porque claro, tú no terminas en tu biología molecular, apenas comienzas allí. Pero si yo como médico veo el mundo del campo de la resonancia nuclear magnética, de la tomografía de emisión de positrones, del magnetoencefalograma, del magnetocardiograma, entonces yo veo que vas más allá de tu piel. Es el mismo observador el que puede observar las moléculas y el mundo de la energía. Pero si yo miro tus ojos y tu ternura y tu dulzura o tu tristeza, tu humanidad, no estoy dejando de ver tus moléculas y tu energía, pero a la vez estoy conquistando ese aspecto humano de la energía y movimiento, emoción, que esa emoción es lo que mueve tu vida, lo que le da sentido, lo que le da pasión a tu vida, lo que te permite el placer de aprender, lo que te permite el placer de atender. Y en última instancia, el aprendizaje. Pero si además yo miro contigo tu meta, tu propósito, el sentido de tu vida, tu necesidad de realizarte y además de trascender tu humanidad, de ir más allá de tu humanidad para realizarte con todos, entonces estoy viendo también el mundo humano, ese mundo que gravita en ti. Así que yo puedo ver el fósil molecular, que es bien importante, pero puedo ver que ese fósil molecular no es un fósil cuando está en una interacción dinámica, de reciprocidad con todos esos otros contextos o esferas de tu vida. Así que conquistamos una visión integral. Nuestra propuesta es ser más humanos, conquistar una visión integral de la humanidad, saber que en el laboratorio nosotros curamos millones de ratones con medicamentos maravillosos, es lo que hacemos, pero cuando lo pasamos ya la investigación en seres humanos, ¿no dan resultado? ¿Por qué no dan resultado? Porque hay mucha agua que ha pasado bajo los fuentes, porque es que no podemos comparar la biología de un ser humano con la biología de un ratón, porque en nosotros gravitan los sueños, las esperanzas, las creencias, la cultura, las expectativas, hay tantas otras variables que están involucradas en nuestra humanidad, pues que simplemente habría que tenerlas en cuenta. ¿Y qué papel tiene ahí el paciente en la recuperación, en la gestión de su enfermedad? El paciente es todo. Si yo sin el paciente no podría ser médico, no podría ser nada, porque no es lo que nosotros le hacemos al paciente, es lo que el paciente hace con su vida, es como él responde. Realmente cuando uno no es terapéutica no trabaja con el medicamento, el medicamento es medicamento por la respuesta que evoca en el paciente, su reacción, lo que es terapéutico. Y esa reacción tiene que ver con el proceso mágico de la vida, que vivir es aprender. Así que sanar a alguien es enseñarle, ¿sí? vivir es aprender, sanarse, es aprender la lección de las enfermedades, del dolor, del fracaso, y también la de la muerte, porque un día nos vamos a morir, pero la muerte no es el final, sino que también es un proceso de aprendizaje. Y bueno, el vehículo tiene su etapa finita, ¿no? Claro. Somos más que el vehículo. Mucho más, somos eternos. Entonces, el día en que aprendiéramos eso, sería maravilloso. Sería maravilloso porque entonces ya no tendríamos tanta prisa por llegar. Alguna vez yo tuve la preciosa oportunidad de vivir una experiencia próxima a la muerte. Y puedo decir eso fue a mis 24 años. Puedo decir que eso me cambió totalmente la vida. Mi visión de la vida, del cuerpo, del tiempo, del espacio. Sí, me acabó toda prisa y paradójicamente anduve mucho más rápido. Jorge, respecto también a los medicamentos. Chile, yo diría que es uno de los países que más consume medicamentos. Tú ves farmacia acá a 100 metros, 150 metros. Es impresionante. ¿Cómo se puede ir saliendo de esa adicción a los medicamentos? Y principalmente por lo que tú también planteaste antes, que casi todo, o sea, más del 50%, imagino, a efecto placebo, uno se puede recuperar de las enfermedades. Los medicamentos son necesarios. Yo creo que una cosa es que estén los medicamentos y otra cosa es que abusemos de los medicamentos. Los autos son necesarios, no son peligrosos. Los peligrosos son los choferes, los que van manejando los autos. Así que no es la tecnología, no son los teléfonos, no son los medicamentos, no son los avances químicos, sino la manera como lo manejamos, desde la perspectiva de la dependencia, de la irracionalidad, del que seamos manipulados por los intereses de multinacionales o intereses que no corresponden a nuestra humanidad. El uso juicioso de un analgésico, de un antibiótico, de un quimioterápico es bienvenido. Pero si tú renuncias al poder de tu respiración, de tu pausa, de tu ritmo, de tu posibilidad de meditar, de ser maestro de tus emociones y tus pensamientos, pues simplemente vas a estar condenado a la esclavitud de los benzodiazepínicos, que la industria de los medicamentos, especialmente los psicofármacos, es una de las principales industrias del mundo. Después de la guerra, tal vez, es la más floreciente. Y cuando nosotros lo miramos ya en otra perspectiva, la perspectiva del uso de los medicamentos, encontramos la hiatrogenia. Es bien especial como la segunda causa de muerte hospitalaria en este momento en el mundo son medicamentos, bien utilizados, bien indicados, pero ya están creando una morbimortalidad enorme. Es decir, que la misma medicina que mandamos, los medicamentos son una causa de enfermedad. Para mí hay una cosa muy importante, la relación costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta biológicamente, económicamente, socialmente? ¿Y cuánto nos beneficia? Yo le pongo a la gente, vamos a tratar de producir una anestesia. Yo te doy un garrotazo y obviamente si no te mato, te anestesio y te puedo operar. Pero de la misma manera te puedo emborrachar y a lo mejor borracho no te duele, pero es muy costoso para tu hígado y biológica y socialmente. Te puedo mandar gases anestésicos que van a dar efectos secundarios, pero mucho menos. Te puedo hacer una sesión de electroacupuntura, es mucho menos costosa biológicamente, socialmente, económicamente. A lo mejor te puedo hacer una sugestión o una hipnosis y obtengo el mismo resultado. Con muchas cosas podemos obtener los mismos resultados. El problema es el costo. El 40% de los enfermos crónicos que yo recibo en mi consulta, lo que tienen son problemas de efectos secundarios de medicamentos, que han lesionado su riñón, han lesionado su hígado, que han creado radicales libres, es decir, que han inducido muchos trastornos o efectos secundarios. Así que como todo en la vida, la cuestión es de dosis. Todo es veneno, todo es remedio según la dosis. No es el qué, es el cómo los utilizamos. Y creo que estamos abusando de los medicamentos y estamos renunciando a lo mejor de nuestro propio potencial terapéutico a la autogestión de la salud. Correcto. Y, bueno, ustedes lo plantean también con la bioenergía. Enric Corvera desarrolló un método que integró otros métodos con la bioneuromoción, donde él demuestra claramente, ya sea a través de generaciones anteriores, ya sea a través del embarazo y hasta los cuatro años, y también de la propia vida, cómo las emociones nos afectan directamente en nuestro proceso. Tú nos podrías profundizar un poco más cuál es el efecto de los impactos emocionales que nos provocan que nos vayamos enfermando, que perdamos la salud y que nos vayamos, nos genera programas después repetitivos, permanentemente, de acuerdo a esos mismos impactos. Sí, nosotros tenemos, así como los medicamentos actúan químicamente, cada cosa tiene una imagen. Si un medicamento emite una imagen, es una imagen electromagnética. Pero cada episodio que vives en tu vida, cada virus, cada dificultad, cada resentimiento, genera también una imagen, un patrón de organización de información que es magnético. Así que nosotros nos nutrimos de imágenes, la imagen del medicamento, la imagen del mundo, la imagen que creó una emoción negativa, o también una emoción positiva. Esas imágenes, cuando se conjugan, se vuelven sistemas de creencias. Y cuando esos sistemas de creencias se plasman en nosotros, se generan programas celulares. Es decir, que lo que fue una imagen, a la larga o a la corta, se convierte en un programa celular. Y ese programa celular está determinando cómo se expresa nuestra genética. Eso es epigenética, cómo se expresa nuestro genoma. Aquí lo importante es que las imágenes no solo son las nuestras, son las imágenes transpersonales. Es decir, lo que vivió mi madre en el embarazo, sus temores, su angustia, su dolor, con seguridad también está inscrito en mi química, en mis neurotransmisores, en mis receptores celulares. Y se inscribe, no de cualquier manera, eso lo hemos estudiado durante muchos años detenidamente, hasta el punto de que hoy podemos constatar, sin lugar a dudas, que lo que ocurrió en la segunda generación, en la de los abuelos, en lo de la tercera generación, en la de los bisabuelos, está también gravitando sobre ti. Pero eso nos lleva a la responsabilidad, no solo eso, sino que desde el punto de vista científico, hoy conocemos que mi carácter, mi bueno o mi mal carácter, mi modo de ser, va a ser heredado por mis hijos y por mis nietos. Bueno, heredado desde el punto de vista de la transmisión vertical genética, porque para eso se necesitarían 30 o 40 generaciones, para que eso se vuelva un carácter heredable desde el punto de vista genético. No, se hereda a través de la epigenética, se hereda a través de la mitocondria, de la RN mitocondrial. Así que en este momento estamos accediendo, desde el punto de vista científico, a una nueva noción de responsabilidad. Yo no solo soy responsable de mí mismo y de mis hijos, sino que estoy incidiendo, por lo menos, por lo menos, hasta la tercera generación. Ya no estamos hablando en términos religiosos o bíblicos, sino que estamos hablando en términos de ciencia. Así que eso es una realidad, por eso el 70% de nuestras enfermedades crónicas tienen que ver con nuestras pautas emocionales, no con lo que vivimos, sino con la forma como lo vivimos. Yo puedo vivir un evento como un aprendiz, solo puedo vivir catastróficamente. La diferencia es que eso se va a inscribir de una manera diferente en mi cuerpo. Una emoción negativa, una emoción reprimida, una emoción no resuelta, es una tormenta magnética. Y esa tormenta magnética genera un impacto sobre el sistema nervioso central, específicamente sobre la glía, la neuroglía, y crea un cortocircuito allí que da un foco de gliosis. Eso es la unidad, así que es el eurosoma, de tal manera que todo lo que impacta emocionalmente, al impactar sobre ese sistema de conducción de señales en el cerebro, va a repercutir en periferia, sobre todos tus órganos, y sobre todo tu cuerpo. Hemos estudiado muy detenidamente como el miedo, el resentimiento, la amargura, la obsesión, la tristeza, pueden influir en tu cuerpo, pueden dañar tus órganos, pero también cómo podemos vibracionalmente acceder a esto para que tú te puedas liberar de esos cortos circuitos orgánicos. Eso es lo fundamental. Lo fundamental no es quedarnos con el diagnóstico, sino, voy a decir, si tenemos algo que hacer, tenemos algo para ofrecer, para proponer, no solo desde el punto de vista exterior, instrumentalmente, utilizando bioresonancia o terapia con las propias oscilaciones, láser, color, sonido, sistemas de señales, que hemos estudiado muy detenidamente durante cuatro décadas, sino sobre todo, restaurar tu potencial autosanador. Es decir, tú lo puedes cambiar. Sucedió con tu bisabuelo, pero ahora en presente, en vivo y en directo, tú lo puedes cambiar. Tú puedes utilizar tu pensamiento, tu sentimiento y tu movimiento. Puedes utilizar tus manos, los mudras, las posturas corporales para restaurar una armonía perdida a través de generaciones, porque no es cierto que eso haga parte del pasado, eso está presente en ti, está inscrito en ti, está repercutiendo. Disculpa que te interrumpa, pero esa información que está programada, tú la tienes que conocer de alguna forma para poder transformarla. No, no, no necesariamente no, porque un niño no lo conoce. A ver, un adulto que puede tener un cáncer. Tampoco, tampoco tienes. A ver, es que nosotros tenemos una gran confusión, es que creemos que la conciencia es el consciente, pero el consciente es una parte infinitesimal del espectro de la conciencia. Así que conciencia hay en tus huesos, hay en tus células, hay en tus átomos, hay en tus chakras. Existe conciencia en tu inconsciente prepersonal, pero también en tu conciencia transpersonal. Todo eso es un océano, y de ese océano, esa punta del iceberg, lo que emerge, que llamamos tu pequeño sector de conciencia consciente, es una dos milmillonésima parte de la realidad. ¿Yo para qué voy a trabajar con una dos milmillonésima parte? Si puedo trabajar con el resto, si puedo trabajar con tu inconsciente sin necesidad de hacerte un psicoanálisis, una regresión profunda, ¿para qué hacerlo consciente? Si está consciente en tu hígado, en tu vaso, en tu comportamiento, en tus células, si eso es un código de frecuencias, eso perfectamente se puede cambiar. Es decir, que lo podemos hacer en un niño, en un animal, se puede hacer con las semillas, la gente de pronto tiene la idea de que aquí hay un poquito de placebo, de su gestión, que tú tienes que ser consciente y echarte el cuento. No es cierto, porque si lo podemos lograr con animales o con niños, ahora uno diría, ¿y cómo yo lo cambio desde afuera? No, nadie cambia, nadie desde afuera. Yo simplemente despierto ese programa original de la salud, ese potencial sanador que hay adentro, o simplemente te ayudo a que quites el ruido, porque una vez que se quita el ruido en un sistema que está parasitado, contaminado, pues surge el programa de la salud. Digamos, esto es como un virus, si tú tienes un virus y se ha afectado tu programa, el de tu disco duro, y tú quites el virus, entonces en la pantalla de tu cuerpo, en tu salud, va a aparecer el programa original. Digamos que esto también es una concepción cibernética, es de información. ¿Cómo podemos nosotros manejar esos patrones de información? Para quitar el ruido, lo que hacemos en la terapéutica es simplemente quitar el ruido, nada más aquello que te impide ser tú mismo, acceder al programa de tu salud. Y el ruido puede venir del abuelo, del bisabuelo, de lo que no fue aprendido a través de la constelación familiar, del abuelo que fue fusilado, de la herencia de la guerra y la injusticia que en este momento tú estás representando, simplemente como la cresta de la ola de la familia. Jorge, pero yo me voy a hacer cargo probablemente de las comillas, angustias de muchos auditores que deben estar preguntándose, bueno, pero ¿cómo rompo esta herencia? Está en metro ahora, está enfermo. Exactamente, y está enfermo. O yo tengo niños, tengo niños pequeños y yo estoy claro que esos niños pequeños que están bajo mi cuidado están de alguna forma siendo los herederos de esta carga que es transgeneracional. Entonces, ¿cómo corto? Porque tú haces mención que el consciente es una pequeña parte, pero entonces, ¿cómo navego en este mar inconsciente para poder romper esa...? Es una maravilla que se puede navegar, sí. Mira, cuando tú coordinas tu pensamiento, tu movimiento y tu sentimiento en momentos críticos, por ejemplo, antes de dormirte, ese programa penetra a lo más profundo de tu inconsciente. por ejemplo, tú tienes un dolor y un dolor infinito porque hay alguien que perdiste y estás en duelo y obviamente tienes tristeza, pero si tú cambias la pregunta del qué perdí al qué me quedó de ti, ese solo cambio de pregunta cambia la polaridad, la cualidad y la connotación del duelo, sobre todo si tú te lo haces en esos momentos de transición de la conciencia al despertarte y al acostarte, ¿qué me quedó de ti? Lo bueno, lo bello, lo verdadero, eso que aún sigue vivo en mí y en los hijos y en los hijos y va a seguir vivo en los hijos de mis hijos. Y si por la mañana yo en vez de hacer una oración convencional que puedo hacerla, oro de esta manera, hoy voy a florecer para ti, hoy te ofrezco porque ofrecer es terapéutico, lo mejor de mí, eso cambia la polaridad del contacto, cambia el modo de presencia, sí, la vibración porque los que se fueron no están ausentes, cambiaron su modo de presencia, la conciencia es no local, el alma es no local, están ahí contigo en tu recuerdo, en tu corazón, en tu vida, en tu genoma, lo que cambias es la manera de dialogar con ellos de la misma manera cuando yo libero el pasado que es muy importante, buena parte de las cosas que sufrimos vienen de un pasado conocido o a un desconocido, pero cuando yo puedo liberar el pasado, dejarlo pasar y perdonar y declararme inocente y tomar posesión de mi presente y sentir mi presencia, estoy reconociendo una ley de la psicología y de la fisiología y es que todo buen presente borra un mal pasado, es así de simple, así que nosotros tenemos una opción y esa opción es el presente, es la presencia y cuando a mí me dicen, bueno, ¿y yo cómo cambio la polaridad del presente para corregir el pasado? En primer lugar, la gracia, la gracia es la gratitud, la gratitud es la gratuidad, si yo me levanto con el pie derecho, es decir, si cada día agradezco a la vida, no hay días feos, agradezco la lluvia, agradezco la tormenta, agradezco el sol, agradezco el alimento, agradezco, no todo lo que me falta por conseguir, sino todo lo que tengo, disfruto de lo que tengo, en lugar de pretender todo lo que quiero, si cambio así la óptica, entonces empiezo a vivir la vida de la gratitud, la vida de la gratuidad, que es la vida del presente y esa vida del presente es la vida del contacto con mi esencia, con mi genuina esencia, pero ya viene otra cosa bien importante, si yo acepto, es que eso es milagroso, la aceptación es la clave del ejercicio de la conciencia, la aceptación es la atención, cuando esa atención está llena con la polaridad positiva de aceptarme, de reconocerme y de amarme, cuando yo me amo, cuando me acepto, cuando me reconozco incondicionalmente, cuando reconozco mis errores, no como fracasos, no como catástrofes, sino como mis mejores maestros, cuando reconozco mi sombra como aquello que me puede llevar al reconocimiento de mi luz, en ese momento de reconocimiento, yo estoy resolviendo los temas del inconsciente personal o transpersonal, los estoy pasando a mi presente y a mi presencia y estoy corrigiendo mi vida, yo me digo que es mucho más simple y cuando me dicen usted, ¿por qué dice que es muy simple? Pues porque yo soy un médico que lleva muchísimos años conversando con la gente y porque he visto transformaciones genuinas, un solo pensamiento, un solo cambio de actitud puede ejercer un efecto enorme de transformación sobre nuestra propia vida, no es un medicamento o un láser milagroso hacia afuera, sino es un cambio de visión, ¿sí? Es exactamente mi misma historia, pero yo la veo de otra manera, no como una víctima, sino como un aprendiz desde el presente, es mi mismo papá, pero yo reconozco a mi papá, no como aquel pinche tirano que me agredió, sí, que me hizo entrar en este conflicto de autoridad, sino como el cincel que me regaló la vida para pulir el diamante y para revelar las bellas facetas de mi diamante. Entonces, cuando yo puedo ir por la vida reconociendo que el papá, la mamá, los errores, las dificultades, la sombra, también son mis maestros, asumo la actitud de aprendiz. Y cuando asumo la actitud de aprendiz, soy humilde, soy sencillo y soy feliz. Y empieza a irse todo. Se va todo, es así de simple, se disuelve y eso es real. Yo no estoy hablando de un cuento. Es real, lo que pasa es que es tan sencillo que nos es muy difícil reconocerlo. Es cambiar nuestra manera de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos. Alguien decía que somos como vemos el mundo, nada más. Así que si yo cambio mi visión del mundo, me cambio a mí mismo, pero si cambio mi visión de mí mismo, me cambio el mundo. No necesitamos cambiar las cosas afuera, ni siquiera cambiarnos a nosotros, necesitamos ocupar otra posición del observador. Una posición del observador en que nos perdonemos, en que no nos castiguemos, en que no nos reprimamos, en que asumamos la postura del aprendiz, que es una postura de amplia apertura hacia todo el abanico de mensajes que nos da la vida, de enseñanzas que nos da la vida. Por lo tanto, venimos a aprender. Nada más y nada menos, mujer, nada más. Yo digo que vivir es aprender, nada más. Lo demás es cuento chino. Y además que te mueres cuando dejas de aprender. Así que hay mucha gente por ahí, zombies, cuando hay esas películas de zombies, hay muchos zombies por allá andando, gente que se negó a aprender, a seguir aprendiendo la vida, y que vive la vida en la prisión de la rutina como autómatas. Cuando aprendemos, cambiamos, cuando cambiamos, nos reinventamos y cuando nos reinventamos, esa es una corriente mágica, la corriente de la vida. Y Jorge, en el sentido, ¿cuáles son los significados emocionales, por ejemplo, del miedo, de la depresión, del cáncer? A ver, ahí tenemos muchos clichés. Yo voy a estudiarlos en un libro y esto es esto y esto significa esto. Los significados no son externos. Así que, de pronto dice, es que si tú te quedas ciego es de lo que no quieres ver y si te quedas sordo es de lo que no quieres oír. Eso me parece un mundo casi infantil, eso es simplista. Además, eso es irrespetuoso con la complejidad del ser humano. El significado de cada emoción, de cada evento, se da en un contexto único, irrepetible, que es el tuyo y es el de tu propia historia. por eso solo tenemos que individualizar una medicina basada en la persona, personalizada, es por ello una medicina respetuosa en la que cada evento simplemente es una frase o una palabra dentro de un gran contexto y de acuerdo al orden de ese contexto tiene un significado diferente y ese significado es el del coma, el del punto y coma, el del punto aparte y el punto final. Hay un ejemplo muy bonito sobre este significado y nuestros códigos de lectura. Alguien leyendo un texto de San Antonio leía y decía Sananto no era santo, vivía sobre una vieja, este era la vida del santo, pero realmente el texto de San Antonio era santo, vivía sobre una vieja estera, punto, la vida del santo, puntos suspensivos, claro. Entonces nuestro código de lectura es eso, no es que hay puntos, hay comas, hay pausas, es la vida de cada quien, así que yo no puedo darle un valor a un código de lectura a la letra A porque eso depende de que está acompañada, nada más. Así que es el contexto, es el contexto lo que da el mundo de los significados. Lo que podemos ver son las lecciones del miedo, eso sí es universal, y si no podemos ver las emociones negativas son negativas cuando las reprimimos, pero cada una de esas lecciones negativas es una lección, lleva una lección implícita. Es decir, las emociones negativas son la parte de nuestros impulsos de Eros, pero Eros no es negativo, salvo cuando se queda reprimido. El destino de Eros es ascender a Logos, y ascendemos a Logos desde el miedo cuando aprendemos la lección del temor, y la lección del temor son dos. Primero, seguridad, que involucra la confianza, y segundo, prudencia. Confianza y prudencia dan seguridad, y esa seguridad es interior. Así que la lección del temor es que yo debo ser prudente y tener sentido en mis propios límites, y así la lección de la ira es la autoafirmación, la lección de la tristeza es la serenidad, la lección de la obsesión es la consagración, y la lección de la alegría es que la alegría es la alquimista de todas las emociones, porque un poquito de tristeza con alegría eso hace el agridulce de la vida, eso es hasta sabroso, ¿sí? Cuando yo me río de mí mismo, aunque esté triste o aunque esté iracundo, entonces estoy diluyendo las emociones negativas, la emoción de la alegría es la emoción del corazón, la emoción del orden, la emoción de la coherencia cardíaca, la emoción de la infancia, la de la transparencia, la de la inocencia, la de la ternura, la del amor naciente, y yo le diría a la gente, mire, cultive la alegría, no importa que esté iracundo, que tenga miedo, resentimiento, cultive la alegría. En ese sentido la energía de amor es fundamental, ¿no? En ese sentido el amor es todo, sí, el amor es una sustancia, es una esencia, es una fuerza magnética atractiva, coherente y ordenante, es una fuerza renovadora, es la fuerza de la fusión y es el indicador más importante de nuestra salud futura, es el amor, el colchón afectivo, la calidad de nuestras relaciones humanas es lo que determina en todos los grandes estudios de investigación científica el pronóstico de nuestra salud. Bueno, tú ya lo planteaste un poco, Oscar, pero como mensaje para los auditores y auditores, un mensaje a los desesperanzados en el fondo que siempre están con sus conflictos, el tema de la injusticia y todo, ¿qué se les puede transmitir? Que el universo es interior, que yo cambio el mundo cuando me cambio yo mismo, que es el espejo de la relación, cuando yo me miro en el espejo del mundo y me reconozco oscuro, es mi propia oscuridad, que nosotros podemos regresar al interior y encontrar muchas soluciones allí, que el problema del mundo no es el de los banqueros, porque al fin y al cabo nosotros ponemos nuestro dinero y nuestros ahorros en los bancos que rechazamos, no es el de los políticos, porque al fin y al cabo nosotros elegimos los políticos, no es el de los médicos o el del sistema, que el sistema empieza en nosotros y que cuando podemos reconocernos y liberarnos interiormente empezamos a cambiar el mundo, en síntesis como decía Gandhi, sé el cambio que tú buscas para el mundo. muy bien, Jorge, qué privilegio poder tenerte acá. El privilegio es para mí, disfruto mucho, muchas gracias por la acogida, aquí estamos. Muchas gracias Cinta, muchas gracias Edgardo, por esta inspiradora conversación que nos deja helados, nos deja callados, por lo menos a mí. A mí también. Muchas gracias Jorge, que la fuerza te acompaña. A ti. Gracias Jorge, bueno, esperamos que sigamos conectados y gracias por todos los mensajes que nos transmites permanentemente para estar más despiertos y disfrutar de este video, ¿no? Con mucho cariño. En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Radio Resonando con el alma.